Y es verdad que comen pupusa en la mañana, pupusa en el mediodía y pupusa en la noche. Me encuentro desde Olocuilta porque mayormente cuando se habla de Olocuilta solo se habla de pupusa, ¿verdad? Solo va allá donde están las pupuserías, pero nosotros hemos que traerles un pequeño recorrido. Acompáñenos. Ahorita vamos a entrar al mercado de Olocuilta para los que no lo conocían, ¿verdad? Y para los que son de Olocuilta y tal vez ven a alguien conocido ahí lo comentan más. Vénganse. Al parecer ya todos los puestos deben de estar cerrados, ¿verdad? La hora de mercado debe ser por la mañana nada más quizás. Bueno. Vamos a entrar, vamos a ir allá arriba. ¿De qué horas a qué horas es la hora de plaza acá, señor? De esta hora ya no hay nada. Sí, ya no hay nada, ¿verdad? Quizás... ¿En la mañanita? ¿Verdad que esta es la área de comedores, verdad? Ah, ¿de qué lado? Aquí está chivo, mira. Porque aquí ventila el mercado, ve. Y está echando unas pupusitas aquí. Está chévere, ¿verdad? El almuerzo, ve. Ey, ustedes aquí comen, ve. Y tiene buena vista desde aquí, ve. Y está bonito aquí, fíjate. Este detalle que tiene este mercado, me ha gustado que tiene esta vista acá. Le da ese toque. Fíjate que he visitado muchos mercados acá en el país y no había visto ningún mercado que tuviera esta vista. Es verdad que comen pupusas en la mañana, pupusas en el mediodía y pupusas en la noche. ¿What? ¿Es verdad? Sí. Sí. ¿Es de ley ya? Sí, sí. Va. Oiga, mi gente, aquí desayunan, almuerzan y cenan pupusas, mi gente. No creo. Al parecer, aquí ha venido una feria de emprendedores también, mire, ve. Ha traído la gastronomía, ahí tienen pizza, croissantwix. Y lo que no debe faltar, va, señor, las pupusas, va. Mire, ¿cómo se siente ser la capital de las pupusas? Bueno, feliz de ser la capital de las pupusas. Vaya, qué emoción, no puedo con mi alegría. Orgullosa que nuestro holocuinta. Oiga, menciona que se siente orgullosa de ser de holocuilta. Mire, ¿y cómo se le llama a las personas de holocuilta? Esto es incómodo. ¿Cómo? Hola, cool. Hola, cool. Tense, ¿es verdad? Va. Ya no le vamos a quitar más tiempo a la señora porque le va a cama a las pupusas. Al fin se dio cuenta. Mi abuelita decía que me van a pasmadear las pupusas. Policius, se llama, así se llama. Mira, este bicho lo veo con Philly. Ey, la gente que trabaja haciendo hot dog tiene Philly. Una velocidad impresionante. ¿Cuántos hot dog hace en minutos, vio? ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. No, pero durante el día hace varios, va. Sí, sí, se hace varios. Yo he visto ahí cuáles veces tienen la cola y tan, 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 tan. Pum, 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 pum y enrolla así de volada, ve. Sí. Ey, mira, aquí para, por eso la mayoría de los hipotes así casi no se ven preparando hot dog, va. Porque a los bichos no, no, como que no les llega a trabajar, va. Te voy a decir, ¿quién está? ¿Qué hiciste los chicos? Ah, sí, sí, hombre, casi. Es poco, es poco la juventud que quiere trabajar. No, pero ¿cuántos años tienes vos? 28, ya. Mire, 28, pero ahí está, ve. Con todo dándole ahí, ve. Ahí estamos. Va, chévere. Y ustedes saben, va, que una de las cosas de mi canal es la gastronomía, mire. Y aquí tienen panes rellenos, tienen panes rellenos Teresita, mire. ¿Quién dijo que en Holoculta solo pupusas habían, va? Así es. Aquí están los ricos panes Teresita. Mire, y se ve bueno, mire. Llevan huevos, mire. Para que le echen ganas la vida, va. Si gusta, preparo uno para que vean. Va, mire, qué amable la señora, mire. Acerca la toma aquí, mire. Ahí está, mire, mire. Y está de un solo, está preparando pedido ahí, mire. Mire, mire, mire. Vaya le echó ahí el aderezo. Hoy va con la lechuga, mire. El berro, berro se llama. Sí. Berro. Mire. Hoy le va a echar el escabeche. Mire. Hoy le va a echar la remolacha para los que tienen anemia y no tienen color, va. El tomate. Mire qué práctica tiene esta sella. Todo lo tiene bien arregladito, mire. El pepino. Rábano. Y un huevo completo, leche, para que leche ganan, mire. Le vamos a ayudar aquí, no hay que deparar una mosquita. Y le van a echar, mire. El pollito, mire. Ya veo que los hace al estilo vicentino, los hace usted, va. Y otro tipo de escabeche, mire. Uh la la, eso se ve delicioso, mire. Mire, 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 mire. Sácame la salsa. Y la salsa, mire. Y así. Va. ¿Cuánto vale este pan? Tres cincuenta. Tres cincuenta, mire. Tres cincuenta y también tenemos de cinco dólares, que la pieza de pollo es completa. Es una entrepierna completa o una pechuga. Estos panes, y hace así por encargo. Sí, ahorita me han pedido diez panes. Ok, muchas gracias por su tiempo.